Alcalote, Agrupación Llanera Esa princesa que quería de compañía Por el resto de mis días en tristeza y alegría Con el sol de aquella tarde y una brisa de lluvia Hermosa tarde de agosto apenas la distinguía A la mujer que sería más que una amiga Esa princesa que quería de compañía Por el resto de mis días en tristeza y alegría Un arcoíris allá en el cielo Dos corazones en sincronio de tiempo Un fuerte abrazo rompiendo con ese hierro Y un dulce beso producto de un mismo anhelo Sentí su aliento y en el momento Volví a besarla, me temblaba todo el cuerpo Adiós amor, es lo último que recuerdo Me sentí frío quedándome casi muerto Ya tenías que partir porque la noche caía Y como en un cuento de hadas todo se desvanecía Y se marchó sola, negra y pensativa Igual que yo seguía con la mente fría Un arcoíris allá en el cielo Dos corazones en sincronio de tiempo Un fuerte abrazo rompiendo con ese hierro Un dulce beso producto de un mismo anhelo Sentí su aliento Sentí su aliento y en el momento Volví a besarla, me temblaba todo el cuerpo Adiós amor, es lo último que recuerdo Me sentí frío quedándome casi muerto 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 ¡Gracias!